Muchachos, feliz y bendecido día tengan todos ustedes y más contentos que nunca porque hoy les tengo un nuevo video. El mes de la pasta, van a ser cuatro semanas continuas donde les voy a preparar todos los miércoles una receta de una pasta diferente todos los miércoles. Muchísimas gracias a todos mis bellos seguidores, gracias, gracias por apoyarme en estos videos que les hago con tanto amor, con tanta entrega, con tanta dedicación. Mi intención con ustedes es que aprendan a cocinar de manera fácil, que se distraigan, que se diviertan y que coman en su casa, que es algo que se ha perdido completamente hoy en día. Hoy les voy a preparar un maravilloso platillo que es una pasta que me lo han pedido por Instagram, por Facebook, por Twitter. Todos me lo han solicitado, que es la famosa pasta de cola de langosta. Lo había preparado hace un tiempito directamente en mi Instagram, lo grabé y fue tan exitosa que hoy se las voy a preparar directamente para mi canal de YouTube, que es tu canal. Gracias a todos ustedes, a mis maravillosos colaboradores. Ambientair, que siempre me da todo lo que es la parte de los ambientadores para mi casa. También tengo a la gente que me hace mis arreglos, que es el Jardín de Andy. Y por supuesto, mi maravillosa agencia, Fórmula 8, que se encarga de todo lo que es la parte de mi edición, de mis videos. Se encarga de esa postproducción que queda todo de maravilla. Así que el día de hoy, les voy a preparar la famosa pasta con cola de langosta, que es una receta súper fácil de hacer. Y vamos a proceder. Tengo en este bol, porque hoy lo estoy preparando completamente diferente, voy a ser más orgánico con el tema de la receta y la preparación. Van a ver desde cero cómo pico todos los ingredientes, cómo hago la pasta, cómo la saco de la olla. Van a ver desde cero todo el procedimiento, ya no voy a tener nada picado. Todo lo voy a hacer directamente en el sitio. Como les comenté, aquí tengo un bol más o menos de ciertos ingredientes. Cebolla, pimentón, tomate rojo, cebollín, ajo porro, brócolis, tomate cocherri, ajo pelado. Por supuesto, dos colas de langosta y la maravillosa pasta varilla. El espagueti, que es el número 5, que es una pasta increíble para proceder a esta rica pasta. Y por supuesto, muy feliz de que me sigan en todas mis redes sociales. Estoy como Arturo Vive TV, tanto en Instagram, en Facebook, en Twitter y por supuesto en mi maravilloso canal de YouTube. Este video les va a encantar porque es súper práctico, súper fácil de hacer. Lo pueden acompañar con una copa de vino blanco, lo pueden disfrutar tanto al mediodía, en la hora de la comida, o en una cena romántica que quieran tener con su pareja. Pues por supuesto, una pasta con cola de langosta les va a encantar. Además, no es algo tan complicado ni tan costoso. Háganse de cuenta que la docena de colas de langosta tiene un provecho de 300 pesos y eso da para comer unas 4 o 5 personas, para comer perfectamente dos colas de langosta por persona. Los vegetales los compran en el mercado que es súper económico, es una pasta varilla que cuesta 30 o 40 pesos. Entonces, un platillo que lo podemos hacer con unos 70 pesos, 80 pesos por persona. Así que vamos a continuar con esta maravillosa elaboración. Vamos a pasar a tener aquí mi tablita, ya tengo mis ingredientes, tengo aquí mi bol, vamos a comenzar a picar. Tengo aquí ya lista mi sartén. Vamos aquí a proceder a picar un poco de cebolla. Yo le pongo los ingredientes que ocupa justamente. Vamos a empezar a picar. Ya tengo todo previamente lavado. Vamos a desarmar esto un poquito. Vamos a agregarle un poquitico de perejil. Que le da un toque delicioso. Entonces vayan tomando nota de los ingredientes. Media cebolla picada en tiritas. Una ramita de perejil. Que esto le da un toque espectacular a todo lo que es la parte de los mariscos. Vamos a picarlo bien chiquitico. Para que quede todo perfecto. Seguimos reuniendo nuestros ingredientes. Vamos a agregar unos tres dienticos de ajo. Yo los hago fileteaditos primero. Y luego, luego los picos chiquiticos. Miren que rápido. Vamos a agregarle un poquitico de ajo porro. O para acá, para México es porro. Y ya empezamos a armar nuestros maravillosos ingredientes. Y le vamos a agregar también unos tomáticos cherry. Vamos a agregarle unos tomáticos cherry partidos por la mitad. Que esto le da un toque de locura espectacular. Ya tenemos los tomáticos cherry. Vamos a poner esto aquí. Ya tenemos los ingredientes. Entonces para la pasta de la cola de langosta. Tenemos media cebolla. Picada delgadita. Perejil. Poro o ajo porro. Tomáticos cherry. Y un poquitico de ajo. Que otro ingrediente le vamos a agregar. Un poco de sal, pimienta, aceite de oliva. Un poco de vino blanco. Ya los sabores naturales de los ingredientes. Entonces, acompáñenme. Aquí es lo que es la parte de la estufa. Que vamos a comenzar con esta preparación. Vamos a utilizar un aceite de oliva de muy buena calidad. Siempre de muy buena calidad. Una cantidad generosa y suficiente. Para que esto quede riquísimo. Revolvemos un poco. Y lo van a aplicar todo directamente al sartén. Solamente con aceite de oliva. Lo van a aplicar todo combinado. No tienen que estar esperando. De que se sufríe primero la cebolla. Después el porro. Lo van a aplicar todo combinado. Con su paletica de madera. Lo que van a agarrar. Es que van a disolver un poquitico. Para que estos maravillosos ingredientes se disuelvan. Vamos a ponerle. Ya empezamos a tener esto. Vamos a agregarle un poco de pimienta negra. Que son las mezclas de las tres pimientas. Blanca, rosada y negra. Yo le coloco un poco de pimienta. Para que vaya agarrando un gusto espectacular. Le vamos a agregar también un poco de sal marina. Y le vamos a agregar. Volvemos otra vez a revolver. Para que todo quede espectacular. Vamos a agregarle un poquito más de sal. Y vamos a agregar también un poco de margarina. ¿Por qué? Porque la mantequilla le da un toque a la pasta muy agradable. Es una cucheta así pequeña nada más. Es para darle como un toque de brillo. A estos maravillosos ingredientes. Vamos a ocupar la hornilla de atrás que tiene más potencia. Exacto. Y ya que están sufritos los ingredientes. Salteamos un poquitico más. Vamos a colocar las langostas. Aquí en el centro. Para que empiecen a agarrar su propio jugo. Le vamos a agregar un poco de vino blanco a esto. Para que vaya haciendo salsa. Y se vayan cocinando. Vamos a tapar por unos 5 minutos. Para que esto se empiece a calentar en su máxima presión. Ya tengo aquí mi olla con la pasta. Más o menos una ración por persona. Debe tener aproximadamente 100, 150 gramos. Con 150 gramos una persona queda súper satisfecha. Ya comenzamos con la primera elaboración de la pasta. Hoy les voy a preparar. Este va a ser el mes de la pasta. Para que puedan disfrutar con todos sus familiares. Miren que cosa tan deliciosa. Como esto ya va. Que rico. Con el vinito. La cebolla. La mantequilla. La sal. Wow, wow, wow. Esto está quedando espectacular. Vamos a esperar unos 5 minutos. Y le podemos agregar otros chorritos de aceite de oliva. El aceite de oliva es maravilloso para poder cocinar. Esto ya está listo. Ahora más son 10 minutos cocinándose. Y vamos a tener una maravillosa pasta. Espagueti. Con cola de langosta bebé. Es un plato riquísimo. Muchas personas creen que es algo súper costoso. Súper difícil de hacer. No, hombre. Es un platillo súper fácil de hacer. Práctico. Que me demoré 5 o 10 minutos en picar todo. Y miren que pasta tan rica. Van a poder compartir con sus familiares amigos. 10 minutos solamente de cocción. Ahorita vamos a poner, esperando que hierva la pasta, para ponerla a cocinar. Y pasamos la pasta a esta maravillosa mezcla para revolverla toda, unificar. Y ya servimos directamente en plato caliente. Ya les vamos a continuar con este maravilloso video. Y aquí ya retomando nuevamente con la cocción de la pasta. Más o menos 100 gramos es esta cantidad. Para una persona está perfecto porque la pasta se multiplica. Aquí pueden observar como va la langosta. Ya está cambiando su color. Se tiene que colocar la cáscara completamente anaranjada. Cuando está completamente anaranjada significa que ya está lista. Y la pasta, ya tengo aquí mi olla hirviendo, con agua full hirviendo. La vamos a colocar aproximadamente 5 minutos. Para poder que la pasta quede completamente al dente. Porque a pesar de que no soy italiano, pero me gusta mucho la pasta. Y sé mucho de la cultura italiana. Así que vamos a esperar 5 minutos más. Mientras que está lista esta pasta. Y vamos a disfrutar de este platillo con todos tus familiares y amigos. ¿Dónde te vas a suscribir? Aquí en este canal. Arturo Vive TV, que es tu canal. Y ya tenemos ya listas. Miren que cosa tan espectacular. Quedaron nuestras maravillosas colas de langosta. Este es el color que les comenté. Como color naranja. Ya está listo ya. Volvemos otra vez a revolver. Ya la pasta está lista. La sacamos directamente de la olla a la sartén. Ya sacamos los 100 gramos que les comenté. Vieron que era muy poca pasta. Pero cuando uno ya la cocina, ya se multiplica. Ya sacamos toda la pastica de aquí. Y procedemos ahora a unificar todo. Le subimos la llama aquí a la cocina. Y vamos a unificar la langosta con la pasta, el aceite de oliva, todos los ingredientes. Miren que cosa tan espectacular. La tienen que sofreír aproximadamente a fuego alto un minuto. Hasta que ya ustedes sienten que comienza a freírse. Y así recogen ya o arrastran todo el sabor de la sartén. Combinado con la pasta. Con las colitas de langosta. Y ahora procedemos a servir. Miren que cosa tan espectacular. Y así tenemos lista nuestra pastica de langosta. Colocamos una aquí y la otra aquí. O así más apretadita. Miren que platillo tan espectacular les he preparado el día de hoy con todo el amor del mundo. Muchachos, se vieron cuenta que cocinar más que tiempo es un arte. Esto es algo tan sencillo de hacer. Y a mí me encanta. Les he preparado en 15 minutos un plato de langosta en casa. Que lo pueden compartir bien sea al mediodía o bien sea en la cena. Con una copa de vino esto queda espectacular. Les mando muchos besos, muchas bendiciones. Y gracias por seguirme en este maravilloso canal. Tu canal Arturo Ibe TV.